Buenas tardes, por favor, coloquense de la manera más cómoda y rápida, porque ahora sí vamos a ver lo de la asistencia, el delegado va a ir pasando la hoja para que haga la asistencia para tomarla al final de la clase. Muy bien, hoy día vamos a continuar con la filtración glomerular, ¿se acuerdan de la clase pasada? Estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con algunas funciones del riñón, como era primero conocer la anatomía, lo que era la nefrona, que estaba constituida por el glomérulo, por el cúrculo de pastilla y los tubos. Bueno, en este sistema se van a dar algunos procesos y como ven ahí representado con la flecha roja está la filtración. Ven el penacho glomerular y lo que pasa del penacho a la cápsula de Bowman y al tubuli en la filtración. Luego tenemos unas flechitas verdes que hablan de la reabsorción y la reabsorción. Y la reabsorción comienza de la luz tubular hacia el capilar peritubular, ¿no? Y se va a dar en los diferentes segmentos de la nefrona, como vemos ahí, ¿ve? en todos. Y por último tenemos la secreción, que es la manera como el riñón va a eliminar algunas de las sustancias que no necesita, ¿no? Que se queden, como la urea o cuando hay intoxicaciones por salicilatos o cualquiera de estos hogar nofosforados, va a ser eliminado a veces en forma directa en la sangre o a través de la secreción. Y la secreción no viene a ser otro más que el transporte de solutos desde la luz del capilar peritubular hacia la luz tubular, ¿no? Eso es secreción. Y finalmente vamos a hablar de excreción cuando hablemos de la orina. La excreción viene a ser la excreción final de la orina. Acuérdense de los términos. En el examen las preguntas vienen de acuerdo a esta terminología. No es lo mismo excreción que secreción. Acuérdense de eso, por favor, para no tener problemas. Bueno, muy bien. Y cuando hablamos de los solutos van a ver diferentes maneras como van a actuar. Por decir, aquí vemos una que solo se filtra, o sea, solo pasa a través de la filtración y aparece finalmente en la orina, que es el ejemplo A, ¿no? Como puede ser la inulina, que es cuando es una sustancia exógena. Luego tenemos la filtración y la reabsorción parcial, que puede ser la sustancia B. Y tenemos, como ven ahí en la flecha, se filtra, se reabsorbe una porción y se elimina otra porción. Ahí entra creatinina, urea, fosfato, bicarbonato, todo eso entra ahí. Y luego tenemos una tercera sustancia que va a tener una filtración y una reabsorción completa. O sea, que no va a aparecer en la orina, porque pasa, llega al túbulo proximal generalmente y se reabsorbe. Y eso son la glucosa y los aminoácidos, que va a tener esta característica. Y tenemos otra, que además de que se filtra, además de que pasa del glomérulo a la cápsula de Bowman, también va a secretarse en alguna porción del túbulo. Esa es la tercera forma, cómo puede aparecer o manejarse los solutos. La cuarta forma de manejo de solutos, o sustancias a nivel renal. Ahora vamos a describir qué es ese primer pasaje de la sustancia, qué es la filtración glomerular. Bueno, la filtración glomerular viene a ser el paso inicial de la formación de orina. Esto es, se inicia con el paso del ultrafiltrado del plasma a través de la pared del capilar glomerular y que no contiene proteína ni célula. El movimiento de este fluido a través de los glomérulos se va a regir por lo que vimos en la clase anterior, las fuerzas de estabilidad. Siendo proporcional a la permeabilidad de la membrana y la diferencia de presión. ¿Qué cosa tengo que ver en la permeabilidad? Es cuántos huequitos, de qué tamaño tengo y en qué extensión. Eso es para ver la permeabilidad. Y la diferencia de presión es qué fuerza voy a poner para el pasaje tanto del agua como de los orinos. Eso es la filtración. Muy bien. Cuando hablamos de filtración, de lo primero que vamos a hablar es de la barrera de filtración. ¿Se acuerdan que estamos diciendo hace rato que hay múltiples cosas que van a suceder? Entonces, en cuanto a la barrera de filtración, este es un pequeño corte de microscopía electrónica. Y si vemos desde la parte inferior hacia la parte superior, vamos a ver los diferentes componentes que tenemos. El primero es la capa del endotelio. Y la capa del endotelio, que está señalada ahí como la F, se va a caracterizar porque tiene fenestraciones. O sea, tiene por fenestraciones. Esa es la membrana endotelial y que está en el penacho glomerular, en parte del capilar glomerular. Luego viene la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular tiene tres capas. La lámina rara, interna y externa, y la lámina densa. Y finalmente viene la capa epitelial, que ustedes ven ahí, que son unas prolongaciones, unas extensiones, que vienen a ser los pies de los podocitos. Y entre pie y pie de los podocitos van a existir unos espacios que se conocen como el diafragma. Miren, toda esa estructura es atravesada por el filtrado para aparecer en la orina. Ahora vamos a ver otras fotos de esta misma barrera de filtración. Ahora visto de otra manera, en tres dimensiones. Esa era la foto electrónica. Y miren, el amarillo es el endotelio vascular. Como ven, está fenestrado. Tiene poros, tiene huequitos. Luego viene la membrana basal, que ahí está media celeste. Y esa lámina. Y luego viene, miren, la distribución de los podocitos. Parece un enmarañado de dedos, pero acá lo semejan a pies. Por eso dicen podocitos. ¿No? Y eso hace que sea cada vez más difícil el pasaje de cualquier soluto. O sea, que el riñón tiene un colador. Un colador, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos dicho, ahora vamos a describir las características de cada una de las capas. El endotelio, ya les dije, es la que viene en los huequitos. Y sus poros o fenestraciones son de 70 a 100 nanómetros. Está constituido por podocalipsina, que es una glucoproteína que también tiene carga negativa. En este nivel, en la membrana, solo pasan moléculas de bajo peso molecular. ¿No? Después viene la membrana basal no mineral. Y esta es la que sí es más severa. Ella impide el paso de macromoléculas en forma mecánica y eléctrica. ¿Qué quiere decir? Por el tamaño de las hendiduras que puede pasar, pero especialmente por la carga negativa. Tiene carga negativa y va a rechazar a todos los componentes, especialmente la albúmina, que tiene carga negativa. Y ahí está. Está formada por colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, nido-G y proteoglicanos de paransulfato, que forman un enrejado. La membrana basal, los medulares, tiene forma de una malla, de un enrejado, que no deja pasar nada. Y tiene tres capas, como ya hemos descrito, lámina rara interna, externa y la lámina de ex. Con ustedes, y finalmente van a venir los pobocitos o células epiteriales viscerales, que van a sintetizar la membrana basal no merular y forman los poros de filtración a través de sus pies, ¿no? Al enrejado de sus pies, ¿no? Lo más importante es que los tres componentes de la barrera de filtración son sitios aniónicos. ¿Qué significa eso? Tienen carga negativa. Y eso va a ser un impedimento, por eso se llama barrera de filtración, no va a dejar pasar algunas cosas. Si lo vemos en el detalle ya más molecular, miren cómo se ve la microestructura. ¿Qué hemos dicho? Es esta membrana basal glomerular. Y miren cómo está distribuida formando una, como una, un enmarañado, una red. Miren acá, esta es la lámina que hemos hablado, el proteomicán de paranzulfato, los colágenos tipo 4 y el midogén o de enactina. Y finalmente esta estructura va a irse uniendo a otras semejantes hasta formar el enrejado de este que vemos. Eso es por un lado. Hemos visto a la membrana basal glomerular y ahora vamos a ver a los podocitos, a la capa epitelial de la barrera de filtración. Y en el caso de los podocitos vamos a tener lo siguiente, miren, hay un buen número de marcadores y de componentes cuyos defectos podrían ocasionar algunas patologías. La más importante, la nefrina, que está aquí, miren, que está ¿dónde? En el diafragma. ¿Se acuerdan? El espacio que había entre pie y pie es el diafragma. Y ahí está la nefrina, la pecaderina, ¿no? Que es la que va a hacer que esto se mantenga unido. Y luego tenemos la podocina. Y ya dentro del pie del podocito tenemos la actina, la catenina y la alfa-actinina. Son una serie de compuestos que lo que buscan es mantener la estructura estable. O sea, la estructura de la manera más estable y que su estructura esté indemne, que no vaya a tener lugares de fuga. Cuando se altera cualquiera de estas tres capas, ya sea el endotelio, la membrana basal glomerular o la capa epitelial con los podocitos, es que vamos a tener como expresión clínica la proteinuria, salida de proteína, que normalmente no pasa. Esto es un poquito lo mismo, solo que nos quieren explicar cómo es. Miren, acá está el cuerpo del podocito y este es todo sus pies, ¿no? Todo va a ser una malla también. Entonces, ¿qué podemos decir en filtración? La orina se formaba por secreción endocrínica. ¿Y qué cosas hicieron para demostrar si este enunciado de la orina se formaba por secreción endocrina? ¿Era verdad o era mentira? Intervinieron e investigaron a través de la micropunción tubular y la microcuantificación de proteína para establecer que la primera etapa de la orina es el ultrafiltrado del plasma. Así fue que se dijo no es una secreción endocrina, viene del proceso físico-químico y que va a pasar porque va a haber un ultrafiltrado del plasma. Y lo otro que se afirmó después de hacer esta intervención con micropunción tubular y microcuantificación de proteína fue que todo el proceso sigue las leyes de estable. Y esto es un poco para ilustrar lo que ya hemos venido conversando en la clase anterior, como son nuestro componente intravascular, de donde sale el flujo sanguíneo renal, se le da cuenta el volumen de los glóbulos rojos y si tenemos el plasma que entra diariamente por vía de la arteria renal y que finalmente se va a expresar en la tasa de filtración glomerular que son 125 mililitros por minuto, que hacen 180 litros al día del filtrado. Se imagina si no hubieran estos mecanismos de reabsorción, si todo el filtrado saliera de nuestro organismo moriríamos en… ¿en cuántas horas más moriríamos? Ni en 24, 180 litros, imagínate, ah, que no moriríamos. Mucho más antes, ¿no? Porque en el filtrado vascular, ¿cuánto es? 3.5 litros, 4 litros. Estaríamos en shock y haríamos todos los eventos que siguen al shock. Muy bien, esto es lo que hablamos el otro día, cómo era, para recordar, miren lo importante que otra vez vuelve a ser, cuánta sangre llega al río, 1.200 mililitros por minuto, el hematocrito que en este caso se consideraba 45% y luego tenemos que sacar en realidad cuál es el flujo plasmático renal, ¿no? El flujo plasmático renal sin glóbulos rojos es 660 mililitros por minuto. El filtrado glomerular es, o la tasa de filtración glomerular, cuánto de ese volumen plasmático que llegó pasa a través de los glomérulos y se va a la cápsula de goma y los tubulis, que es 125 mililitros por minuto. Y la fracción de filtración que viene a ser, ¿qué porcentaje de la cantidad de sangre que llegó pasó? Eso es, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue la fracción que pasó? Para efectos prácticos, 0.2. En el ejemplo dice 0.19, pero es 0.2 la fracción de filtración. Y el porcentaje de filtrado, 20%. Y acá es un poco más de recordar lo mismo y nos dice que la membrana basal va a dejar pasar o la barrera de filtración va a dejar pasar a iones de 40 austro, con peso molecular menor de 15 mil, chiquitos. Los que tienen carga neutra pueden pasar hasta 80 austro y el peso molecular de 40 mil. Las sustancias mayores, miren la cifra, de 80 austro no se filtra. Las sustancias mayores de 80 austro no se filtra. Ahora ya vamos a entrar a lo que es la filtración como proceso y a revisar las leyes estábiles. ¿Cuáles son las fuerzas que favorecen la ultrafiltración y cuáles son las fuerzas que se oponen a la ultrafiltración? Las que van a favorecer son la presión hidrostática capilar glomerular y la presión oncótica del espacio urinario o de la cápsula de Bohm. Y las fuerzas que se oponen serán la presión hidrostática de este espacio urinario, cápsula de Bohm y la presión oncótica del capilar glomerular. La suma neta, o sea la suma algebraica de todos estos componentes es la presión de filtración. Esta presión de filtración va a actuar sobre una superficie, que es lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la extensión? De metros cuadrados de intercambio con una constante de permeabilidad hidráulica, que es mililitros por minuto por milímetro de mercurio, porque va a pasar por presión, ¿se acuerda? Tiene que haber la medida de los milímetros de mercurio. Van a producir una velocidad de filtración glomerular, como vamos a ver acá. Aquí el fotito mejor, arteriola aferente, arteriola eferente, penacho glomerular, cápsula de Bohm. Fuerzas que favorecen la filtración, la presión hidrostática glomerular, 60 milímetros de mercurio. Otra fuerza que le favorecería, ¿cuál sería? La presión coloidosmótica o oncótica de la cápsula de Bohm, que tiende a cero. Fuerzas que se le oponen, la presión oncótica del capilar glomerular, que es 32 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula de Bohm, que en este caso es 18 milímetros de mercurio. Entonces, vemos, dice, la presión neta de filtración es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, tengo por un lado las que van a favorecer que 60, menos las que no van a favorecer que serían 18 más 32, ¿verdad? 50. Entonces, si sigo con el ejercicio, mi presión neta de filtración va a ser 10 milímetros de mercurio. Porque la fuerza que favorece, que es la presión hidrostática del capilar glomerular, es 60. Y las que se oponen, suman 50. 60 menos 50, 10. Y esto es para decirnos cómo sucede en la arteriola aferente y en la eferente, que es cero. En la eferente no hay filtración, porque tiene otra diferencial de presión. Eso es lo que nos quiere decir. Finalmente, pasó el filtrado, ya llegó a la cápsula de Bohm. Entonces, empieza otro recorrido. Los 180 litros del filtrado van a volverse, al final del pasaje de la nefrona, más o menos entre 1 y 1.5 litros de orina. Y como ustedes verán, casi todo se reabsorbe. El 99% del filtrado se reabsorbe. Y esto va a ser gracias a los transportes que hemos venido revisando, tanto activos como pasivos. Y ya vimos los tipos de pasaje de solutos a través del filtrado hacia el tubulo. Que pueden ser por reabsorción o por secreción. Ya lo vimos, esto ya lo revisamos. Y vamos a hablar del concepto de la tasa de filtración no merular, que no es otra que la misma que hemos visto. Cómo es, cuánta cantidad de lo que viene del volumen plasmático renal efectivo, que llega a través de la arteria renal a las arteriolas aferentes, es capaz de pasar. Que ya sabemos que son los 125 mililitros por minuto. Muy bien. Esto dice, para medirlo precisamente, va a ser igual al producto de la presión neta de filtración, que ya sabemos que son los 10 milímetros de mercurio, de la diferencial de la sumatoria de presiones, la permeabilidad hidráulica, que no tengo algo que me haga resistencia para el paso, y el área de filtración, ¿no es cierto? Depende cuánta superficie tengo, cuánta presión tengo para la filtración, y si el tamaño de los huequitos me deja pasar. Eso es, en realidad, lo que nos presentan en esa forma. ¿Y qué nos dicen luego? Los cambios en la permeabilidad o en el área de superficie, o cambios en la presión neta de filtración, van a hacer que haya más o menos filtración, depende de lo que se trata. Si disminuye la superficie, como pasa con la enfermedad renal crónica, va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Cuando agarramos y nosotros no, porque una de las cosas que no les he mencionado, es que los riñones nunca funcionan al 100%, más o menos funcionan al 80% al día, y se van, entre ellos van ayudándose. Siempre existe un 20%, que es lo que se conoce como la reserva funcional renal, la cual sí va a ponerse en evidencia cuando, cuando nosotros nos hacemos una gran parrilla y nos comemos hartos bifes, y entonces la carga proteína es tan grande que vamos a hiperfiltrar, y vamos a aumentar, entre comillas, la tasa de filtración glomerular, va a pasar más. En esos casos es porque se ponen los riñones al 100%, y entonces vamos a tener un aumento de la tasa de filtración glomerular. Muy bien, y esas son las constantes. ¿Qué cosa es lo que aumenta la tasa y qué disminuye? La K es el coeficiente de filtración, que ya hemos hablado. Si aumenta el coeficiente, aumenta la tasa, y si disminuye, disminuye la tasa. La presión hidrostática del capilar glomerular, si aumenta, aumenta la tasa de filtración, si disminuye, disminuye la tasa. La resistencia en la arteriola aferente, disminuye, porque obvio se cierra, no le llega bien la sangre. En el caso de la arteriola aferente, es al revés, si cierro al final, salen más por los huequitos, aumenta la tasa. Cuando tenemos la presión oncótica del capilar glomerular, disminuye la tasa. La albúmina también disminuye, porque de ella depende la presión oncótica del capilar glomerular, y también tenemos este cuadro, no sé qué, no recuerdo qué es, superficie, superficie, área, superficie del área. Si la superficie del área aumenta, la tasa de filtración glomerular también. Muy bien. Ojalá y todo fuera mecánico, y con principios físicos, pero no, también van a entrar otros elementos para el control hormonal y vasoactivo de la tasa de filtración glomerular. Ya hemos visto, los vasos saníneos, el vaso renal y el vaso alquio van a responder a hormonas y sustancias vasoactivas, ya sea con vaso constricción o aumentando la resistencia, o con vaso de hidratación o disminuyendo la resistencia. De acuerdo a eso, vamos a tener una reducción en el coeficiente de trasfiltración glomerular. Y tenemos sustancias que van a producir ese aumento de resistencia a vaso constricción, como angiotensina 2, noradrenalina, leucotrieno, C4, D4, y el factor activador de plaquetas, el adenosine trifosfato, la endotelina, la vasopresina, la serotonina, el factor de crecimiento, son una serie de mediadores químicos que van a intervenir en la regulación. Otra vez, resistencia arteriola, ¿qué es? Vasoconstricción. Acuérdense, porque los libros hablan de los términos, no te dicen son sinónimos, tienes que interpretar, ¿sí? La resistencia al flujo a través de las arteriolas va a constituir el 85% de la resistencia vascular renal. 15% va a corresponder a los capilares peritubulares y a las venas renales. ¿Por qué? Porque en el segmento de los tubulis, especialmente del asa y gen, más va a ser el transporte a través de gradientes que por presión. La presión es súper importante a nivel de la filtración, o sea, en el glomero. Ahí. Eso es lo que tenemos que recordar. La permeabilidad de la pared del capilar glomelural puede afectarse por la angiotensina 2, la antidiuretica y la prostagandina. Claro, porque si se constriñe, ya no se cierra y si el mesángulo está incluido, también, ¿se acuerdan? Que es como un elástico que puede mantener abierto los poros y favorecer la salida de productos incluidas, las proteínas. Ahora, al otro lado, ¿cuáles son las que van a ser, las que disminuyen la resistencia o las vasodilatadoras? Tenemos el factor relajante derivado del endotelio, ahí tenemos al óxido nítrico, a la prostagandina C y a la prostagandina E2, histamina, radicinina, cetilcolina, los corticoides, la insulina, el péptido atrial natriuretico C, la adenosina, el ADP y el ATP, adenosina, difosfato y trifosfato. Esto también ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de autorregulación? ¿Qué nos dicen? Si todo dependiera solo de la presión arterial, que es la que se traslada finalmente a la presión del capilar, hidrostática del capilar glomerular, especialmente en la arteriola aferente, cualquier cambio de la presión arterial debería afectar la tasa de filtración glomerular, desde el más leve hasta el más severo. Pero sabemos que no es así porque en la clase anterior vimos que existe un mecanismo de autorregulación en relación a la presión y donde la tasa de filtración glomerular, gracias a este componente miogénico de la arteriola aferente y aferente, se mantiene en rangos estables cuando la presión arterial está entre la presión arterial media está entre ochenta y ciento ochenta milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? O sea, va a estar estable, a pesar de que esté hipertenso, medio hipotenso, mientras esté esa presión arterial. Ya hemos visto que eso es mediado por los cambios en la resistencia y lo que buscan siempre es proteger la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo abrenado. Miren ahí, la presión arterial media aceptable todavía puede ser setenta milímetros de mercurio, pero si la tasa de filtración, si la presión arterial media cae a cincuenta milímetros de mercurio, ya no hay filtración. ¿Por qué? ¿Por qué no hay filtración si se cae a cincuenta? ¿Cuál era la fuerza que se le oponía a la filtración? La presión oncótica del capilar romerular, ¿se acuerdan? Eran treinta y dos milímetros de mercurio y la presión hidrostática de la cápsula de momo que son dieciocho milímetros de mercurio. Sumados dan cincuenta pues. Si la presión arterial media es cincuenta, 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 igual cero. No hay filtrado. No pasa. Porque acuérdense que la filtración es el pasaje del filtrado a favor de una agrediente de presión. Tiene que haber una presión que venza, si no, no pasa. Entonces, si hay shock mayor de seis horas con una presión arterial media de cincuenta, el paciente sí o sí va a hacer insuficiencia renal aguda. Y la explicación está aquí en nuestras clases de fisiología. Esa es la forma como se hace la falla renal aguda en los casos de hipopercusión o por sangrado, todos los tipos de shock, todo. Vamos a acción a eso. Acuérdense, si acuerdan de esto, ya va, les va a ir bien. Ya hemos visto esto. Acá nos trata de explicar. Acuérdense que la mayoría de las arterias tienen canales de calcio, pero ellos han visto que en el caso de las arteriolas aferente, no sucede, solo la arteriola aferente tiene estos canales de calcio. La eferente no tiene, por lo tanto, la que mejor responde a los estímulos miogénicos es la arteriola aferente, porque tiene esos canales de calcio en su estructura. entonces, si tenemos que ver todo esto que hemos venido hablando en la forma práctica, si cerramos la arteria renal, o sea, la estenosis bilateral, pero todavía pasa, todavía pasa la sangre, pero de pronto se nos ocurre o le da presión alta, porque como hay resistencia, estenosis, va a haber presión alta, entonces se nos ocurre darle como tratamiento un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del ARA, del receptor de angiotensina. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la estenosis es bilateral? Se va a caer toda la función renal, porque acuérdense que gran parte se está manteniendo porque está activado el sistema renal-angiotensina, que es la que está haciendo constricción en la diferente para que la tasa de filtración se mantenga, ¿cierto? Pero si yo le doy un bloqueador de esta acción, se pierde eso y cae la tasa de filtración glomerular, voy a ocasionar falla renal. Incluso se ha visto que cuando hacemos eso, aún el estenosis unilateral también puede pasar. Ya, esto es como un corolario de lo que hemos venido diciendo. ¿Qué tenemos? Retroalimentación tubuloglomerular. Esa es como se ve a través de las células de la mácula densa. ¿Se acuerdan? Las células de la mácula densa que tienen unos sensores para recepcionar cloruro de sodio. Son capaces de, son sensibles a la disminución o al aumento de la concentración de estos dioses. ¿No? Se dice que los nervios del sistema simpático en el sistema justacromelular de la mácula densa responden a cambios de volumen, por un lado secretando la venina, como ya vimos, de las células justacromelulares y también si disminuye el sodio plasmático y a estímulos locales como la disminución de la presión arteria. ¿No? Eso ya vimos. Entonces, cuando pasa esto, especialmente cuando disminuye, se activa la reabsorción tubular de cloruro de sodio y agua para regresar al estado estable. Y si totalmente activa aldosterona, que también vimos, aldosterona en el tubulo y distal va a empezar a reabsorber sodio, también con un poco de agua, pero sodio para tratar de mantener el estado estable. Finalmente, si cae la presión arterial sistémica, cae la presión hidrostática del capilar glomerular. Si cae la presión hidrostática del capilar glomerular, cae la tasa de filtración glomerular. Y cuando esto pasa, en el primer momento, se reabsorbe todo el sodio que pueda en el túmulo proximal. Luego, cuando llegue a las células de la mácula densa, detectan el cambio de la concentración de cloro y sodio y van a hacer que también se secrete la venina. O sea, es como un círculo de activación que solo para cuando se llega al estado está o se recupera todo. Y esto es para explicar un poquito lo mismo, solo que en un esquema y como ven ahí, tenemos la disminución de la presión arterial, ya hemos dicho, disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular y la mácula y la mácula va a censar la disminución del cloruro de sodio. Por un lado, va a hacer que haya un aumento en una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, hay una liberación de la renina, esta estimula la angiotensina 2, esta va a hacer que haya un aumento en la resistencia de la arteriola aferente para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular. Este mecanismo es el que se conoce como retroalimentación tubuliglomerular. Esto es para ver de forma más detallada las acciones de angiotensina 2, los efectos de angiotensina 2. Ya dijimos, aumenta la secreción de la testosterona, aumenta la reabsorción de sodio en el tubulio proximal, aumenta la vasoconstricción y reabsorción del sodio y estimula la secreción de antidiurética si hay déficit de agua. mecanismos reguladores ya vamos entrando a reabsorción tubular. la angiotensina 2, la angiotensina 2, libera la testosterona que aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio, actúa en el tubulio contorneado cristal y la permeabilidad del sodio del lado picar se activa la sodio-potasio ATP-ASA que ya sabemos que entiende. ¿Cuáles son las funciones de esta angiotensina? Prevenir los excesos de agua y sal, 90% del filtrado, ya sabemos, es reabsorbido en el tubulio proximal y en el asa de GESNE. Los cambios cualitativos finales en la excreción urinaria como la secreción de potasio, hidrogenio y reabsorción máxima de agua y sal se hacen en las dos últimas porciones del tubulio, en el tubulio distal y en el tubulio conector. O sea, cambios cualitativos finales tubulio distal y tubulio conector. Reabsorción básicamente tubulio contorneado proximal y asa de GESNE. Ahora nos vamos al otro lado porque hemos hablado todo el rato de cuando hay hipoperfusión, caída de la presión arterial, hipovolemia. ¿Qué pasa cuando hay expansión de volumen? Cuando ya tomamos lo suficiente agua, todo. En este caso hay una disminución en la liberación de angiotensina 2 y norinefina. Y hay un aumento de la liberación de dopamina y péptido arterial natriurético. ¿Qué son sustancias? ¿Qué sustancias son? En relación a la resistencia. Paso dilatador son las que abran. Dilata, ahí está, ambas arteriones. Aumenta el flujo sanguíneo no renal con efecto leve o nulo de la tasa de filtración glomerular. Muy bien, el péptido arterial natriurético también dilatador de la arteriola eferente y concepción del eferente que aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular y la tasa de filtración glomerular. No varía el flujo sanguíneo renal. Las resistencias vasculares no cambian y facilita la excreción del exceso de sodio para regresar al estado estable. Ya más o menos creo o no han entendido hasta acá cómo es la filtración y la primera parte de la reabsorción. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron o no? A ver. En realidad es flujos, ¿no? ¿Cuánto llega? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto retorna? ¿Qué mecanismos influyen? Y eso, recién estamos ahí. Recién está entrando a la cápsula de Bohmann el filtrado y tenemos que mirar qué pasa. Pero antes de eso tenemos que ver cómo lo medimos en la práctica clínica. Y aquí empieza lo que está ahí, concepto de clearance. Clearance o depuración. Clearance está en inglés. Y eso es clearance o depuración. La tasa de filtración glomerular se va a usar como un índice de la masa renal funcionante. Yo ya les estaba describiendo antes. Es decir, cuando cae la superficie para el ultrafiltrado como cuando pierdes masa renal en insuficiencia renal crónica, se cae la tasa de filtración glomerular. cuando miro esta tasa de filtración glomerular estoy viendo el curso y la severidad de una enfermedad renal. Y esta tasa también va a ser para corregir la dosis de drogas potencialmente necrotóxica. Porque hay cosas que no le puedo poner a un riñón que está fallando como soluciones de contraste yodado. Porque los contrastes yodados son necrotóxicos. Existen antibióticos que son necrotóxicos que dañan el riñón. ¿Cuáles son? A ver, cuéntenme. ¿Ninguno? ¿No conoce ningún antibiótico que dañe el riñón? ¿Ah? Fuerte, pues. ¿Cuál? ¿O todos dañan el riñón? ¿Ah? ¿Cuál? Los aminoglicócidos. Los aminoglicócidos, especialmente el más necrotóxico, gentamicina, que le gusta emplear al farmacéutico, al médico general, no sé por qué le tiene tanto cariño a la gentamicina, que dañe el riñón. ¿Ya? Tengan cuidado cuando a sus familias les den ese remedio, más si son mayores ancianos, si no están bien hidratados, le va a dañar el riñón. Muy bien, seguimos entonces. Y hay un montón de quimioterápicos, la vancomicina, hay un listado que no acabarían. Entonces otra vez regresamos, ¿se acuerdan? cualidades de las sustancias para medir. ¿Se acuerdan? Hemos hablado para el agua, hemos hablado para el volumen sanguíneo, bueno, ahora vamos a hablar de las que nos sirven para medir la depuración o la tasa de filtración glomerular. Una de las más importantes, inulina, yotalamato, PPPA, que es una sustancia nuclear, y ahora cistatina C. Esas son las sustancias cuya propiedad es que, como el tercer ejemplo que vimos del manejo de la sustancia, viene en la sangre solo se filtra y no se reabsorbe ni se secreta, ni sufre metabolismo en el riñón. Va a parecer tal cual hemos colocado la sustancia. Porque todas estas son exógenas. Es verdad, son los mejores para medir porque no tienen nada, no son metabolizadas en el riñón, no se reabsorben, no se secretan, ni la pueden medir en la orilla y se eliminan en la orilla. Pero el problema es que es carísimo para hacerlo y dos, que le tengo que estar inyectando la sustancia al paciente. Se la tengo que inyectar, no hay otra forma, sino como la ingreso, si es exógeno. Para efectos de trabajo científico, si cosas para medir, si se tiene que usar para hacerlo más preciso. Pero nosotros tenemos una sustancia endógena. Aquí es como se hacen los cálculos. Acá ya está un poco lo que hemos hablado, el clígido de inulina, porque hay que hacerlo en infusión. Y en realidad para nosotros lo más importante es esta, lo más usado para evaluar la tasa de filtración glomulares, el clígido sobre curación de creatinina. La creatinina es un producto endógeno, todos nosotros lo formamos. Es un producto del metabolismo muscular a partir de la creatina. Tiene varias características. Una que tiene producción fija diaria. O sea, todo eso que dice ahí es liberar al plasma con una tasa constante. Es que tiene una producción fija diaria. Todos los días producimos lo mismo. Salvo que nos vayamos a hacer desde el deporte hasta romper fibras vulculares y ahí sí sube la creatinina. En un tiempo había como tratamiento de belleza para desaparecer la celulitis, unos masajes enérgicos hasta que rompían el músculo y yo recibía pacientes con creatinina alta que venían asustadas porque estaban con falla renal aguda porque se habían ido a someter a su tratamiento de belleza para estar rechaz para el verano. Demasiada enérgica la forma de los masajes y producía falla renal aguda. ¿Qué más tenemos? Entonces esa producción constante hace que la concentración de la creatinina sea estable para el que está moviendo todos los días comiendo lo mismo, viviendo igual todos los días, es estable todo. Y miren, varía menos del 10% por día, no se nota, nada, no, puede que sube ese 10% un poquito cuando te deshidratas, no has tomado agua, pero no es significativo. ¿Y cuál es su característica? Es bastante parecida a la de las sustancias exógenas. Vemos que es igual que la inulina es libremente filtrada a través de los glomeros, no se reabsorben y se metaboliza por el riñón, pero, tiene una pequeña secreción tubular en el túbulo proximal a través de la bomba secretora de canciones orgánicas, resultando en una excreción de creatinina que excede la cantidad filtrada en 10 a 20%. Esto se salva por un error equivalente en la medición de la creatinina plasmática por el método de reacción colorimétrica después de la adición de picrato al canin, que es la forma como se mide la creatinina en plan. Entonces, teniendo y conociendo cómo es, es la forma estándar universal de medir la depuración o clínense de creatinina. Miren, para la creatinina plasmática se toma una muestra venosa y para la creatinina urinaria celosa en orina de 24 horas. El clínense de creatinina en la mujer porque tenemos menos masa muscular va más o menos entre 95 más menos 20 mililitros por minuto y el clínense de creatinina en el hombre 120 más menos 25 mililitros por minuto. Se dan cuenta y nosotros los peruanos que somos un poco más pequeños tenemos alrededor de, para los varones 100 mililitros por minuto y las mujeres entre 85 y 100 mililitros por minuto que es más o menos cae dentro de los ramos que se señalan ahí. Ahora, si bien es una sustancia endógena también tiene limitaciones la creatinina hacer clígrafo de creatinina y cuáles son si no colectan bien la orina o sea colección incompleta de orina no voy a poder medir toda la creatinina que se eliminó en las 24 horas y si te entregan la muestra y tú no sabes va a salir que está la tasa de filtración glomerular disminuida o la depuración disminuida. La secreción tubular de creatinina puede aumentar especialmente cuando ya estamos frente a cuadros de insuficiencia renal crónica o seria enfermedad renal crónica va a haber mayor secreción tubular y eso también puede afectar que sobreestime la depuración de creatinina en ese paciente. Pero existen algunas reglas que nos hacen ver si la muestra de orina está bien o mal conectada y que tenemos lo que esperamos cuando ya tenemos la muestra de orina de 24 horas es hacerle cuánto botón cuánto eliminó de creatinina esta debe ser alrededor de 20 a 25 miligramos por kilo y en mujeres de 15 a 20 miligramos por kilo en los mayores de 50 años dicen que puede disminuir hasta 10 miligramos por kilo en insuficiencia renal también debemos tomar este parámetro 10 a 15 miligramos por kilo o sea el que esté en insuficiencia renal y orinando no quiere decir que no elimine un poco de creatinina no como la que necesitaría también también pueden calcularla a través de esa fórmula 28 menos la edad en años entre 6 para hombres o 22 menos la edad en años entre 9 para las mujeres cualquiera de las dos formas para ver si la muestra de orina estuvo bien conectada lo mejor como siempre es incluir bien al paciente para la toma de la muestra explicarle que la colección es con inicia siempre con vejiga vacua vacía entonces le dice se levanta 7 de la mañana orine tome la hora y bote la primera orina 7 de la mañana orina vacua ahí empieza y recién junta la orina a partir de la segunda hasta el día siguiente que se levante que debe ser la 7 más o menos también después dice ¿cuál otras limitaciones tiene? dice para que tengas más seguridad tendrías que medir urea y creatinina ya ambas en borroso pero ya dar simetidina a estas dosis ya que inhibe la secreción tubular de creatinina si compite compite a nivel tubular con la creatinina la simetidina es ahora ya no se usa pero era un antiácido un inhibidor de bomba de protones en una enfermedad renal progresiva no si cae la tasa de filtración glomerular pueda que si le hago depuración de creatinina no sea lo mejor porque hay una pequeña moción de secreción que puede incrementar y me va a sobreestimar la tasa o la depuración ¿cómo se calcula? hemos visto cómo se ha hecho primero pero como ustedes ven es muy difícil a veces la colección de la orina del 24 esa es la dificultad si no entiende bien el paciente y no lo hace adecuadamente entonces hay diferentes fórmulas para hacer una depuración de creatinina calculada no es lo mismo siempre va a haber rangos de variabilidad va a sobreestimar esta es la de control que va a sobreestimar un poco la tasa de filtración glomerular pero te ayuda a aproximar y es 140 es una constante menos le da por el peso en kilo del paciente sobre la creatinina plasmática en miligramos por decilitro por 72 cuando sea una mujer hay que multiplicar por 0.85 esa es la fórmula de Cochrof Gold pero a lo largo de los años se han venido desarrollando diferentes fórmulas hoy en día es muy famosa la MRD que nació de una aproximación nutricional ¿no? y es la que usan ahí la tiene el MRD tiene varias constantes 186 por la creatinina acérica en miligramos por decilitro y elevado a 154 por la edad elevado al 0.203 por 0.742 y todo lo que es la fórmula lo bueno es que hoy en la internet hay calculadores del MRD ya está instaurado ahí porque si ustedes ven nadie se va a acordar esa fórmula y otra vez a pesar de todo lo que se ha desarrollado sigue siendo la fórmula más usada porque es la más simple en esto es demasiado si no tienes una calculadora científica para el cálculo no lo puedes hacer si no para calcular una depuración te va a demorar la mañana y tienes 30 pacientes se dan cuenta pero todo existe ahí les dejo para que revisen y vamos a entrar a algo que decía si quieres ver si la depuración de creatinina es adecuada hazle depuración de uria o clina de uria ahí dice miren la uria va a representar el nitrógeno generado por el catabolismo proteico y de los ingresos por vía oral o parenteral el 90% de la uria se elimina por vía renal y un 10% a nivel gastrointestinal pero acuérdense depende de lo que comemos depende de cuánto proteína ingiero si compro mucha proteína voy a tener más uria por lo tanto por lo tanto mi clina va a ser diferente miren ahí dice el clina de la uria más o menos es el 60% de la tasa de filtración glomerular ya que el 40% es reabsorbida y cuando disminuye la tasa de filtración glomerular o si disminuye el fujo tubular se reabsorbe en mayor cantidad porque cuando se activa el reñín angiotensina endosterona no solo reabsorbe sodio agua cloro pero se reabsorbe uria también entonces si estoy midiendo en un momento de un evento agudo no me va a ayudar más para conocimiento ¿para qué sirve? en realidad ¿saben para qué? para el balance nitrogenado cuando estoy evaluando si el paciente está asimilando bien sus proteínas cuando le estás interviniendo le estás dando de comer bien enterado para enterar para eso te sirve ahí el balance de uria es muy útil para valorar balance nitrogenado si se está nutriendo o no ya está llegamos a la siguiente parte vamos a la reabsorción tubular el 99% del filtrado se reabsorbe ¿se acuerdan? 180 litros se reabsorben 178.5 en los tubis y solo se elimina 1.5 litros ¿qué cosa más tenemos que recordar? glucosa y aminoácidos se reabsorben totalmente todo igual que sodio cloro potasio calcio fósforo y magnesio para mantener constante la composición química del medio interno la eliminación la eliminación es ínfima es el 1% nada más todo se reabsorbe y ahí esto es una representación de los procesos tubulares ven ustedes ven ustedes como se reabsorbe agua y el entregrito siuria acá se secreta ácido público las sustancias extrañas que llegaron en el filtrado o que llegaron a través de la circulación también y se reabsorbe totalmente por eso las han puesto juntas glucosa aminoácidos y proteínas en el túbulo distal también se reabsorbe agua y sodio y miren se secreta potasio hidrogeniones amoníaco que tiene que ver con el balance ácido-base eliminación de los ácidos miren ahí está lo que les pregunté en qué tiempo se morían 30 minutos miren las cantidades de sustancias que entran al filtrado glomerular son enormes ya hemos visto 180 mililitros por día 180 litros por día y supera a sus depósitos corporales nadie de nosotros pesa 180 kilos algunos excepcionalmente y si cesara la reabsorción y continuara la filtración el agua total del plasma saldría en la orina en 30 minutos en media hora habríamos barraciado todo nuestro volumen plasmático las cantidades de los productos de desecho como la uria son parte del filtrado la mayoría de los elementos útiles como agua glucosa nitrocito sodio son menores que las cantidades filtradas que aparecen porque nitrocitos no aparecen 1 a 2 que es de la parte ya externa no desfiltrada otra vez aquí si entran otra vez los mecanismos los tipos de reabsorción van a ser pasiva a través de difusión difusión facilitada por una gradiente de concentración química o eléctrica que ya lo vimos en la clase anterior o de forma activa contra un gradiente de concentración con consumo de energía también hablamos del transporte transcepiterial el ejemplo el sodio que es un elemento activo que si se mueve de un lado a otro o bajar al agua los sistemas activos pueden transportar una determinada cantidad de soluciones o de solutos en la unidad de tiempo por ejemplo transporte tubular de glucosa o fosfato que tienen un transporte máximo por eso tú vas a ver que aparece glucosa en la orina si se ha superado el transporte máximo que es 180 miligramos por decilillo o sea si tengo una azúcar una glucosa mayor de 200 debo beberle en la orina porque he superado los 180 que puede transportar transportarse a nivel tubular entonces luego la veo en la orina cuando veo glucosuria tengo que medir cuando es la glucosa en sangre ¿por qué? porque si el tubuli proximal se daña sin que haya glucosa alta ya estoy frente a una tubulopatía que pierde azúcar que podría ser un síndrome de Fanconi así se llama ¿qué otra cosa tenemos que saber en la absorción tubular? el epitelio tubular renal es una barrera para los lípidos no sale los fármacos y contaminantes ambientales son no polares y altamente solubles en lípido y de difícil expresión renal existe un grupo que se va a quedar acuérdense que el epitelio renal es una barrera para los lípidos acá están los tubules renales y estas son sus fotos de cómo se ven en el microscopio ¿no? tenemos entonces clomérulo tubulico entorneado proximal asa de gengle con la rama descendente ascendente tubulidistal con la porción que se choca con la arteriola frente y eferente que es la mácula densa luego viene el tubulico lector y los tubulico lectores menores y mayores vamos a hablar del tubuliproximal donde se absorbe la mayoría de los solutos pequeños filtrados la concentración que existe en la luz del tubulico proximal es igual que al plasma tiene la misma molaridad 60% del sodio del cloro del potasio y el calcio se van a reabsorber en este segmento tubular además el 90% del bicarbonato glucosa y aminoácido glucosa y aminoácido 100% salvo que haya alguna condición patológica bicarbonato sí más que se reabsorbe se regenera lo vamos a ver cuando hagamos la clase de ácido base en este tubuliproximal también se transforma se va a transportar el fosfato regulado por la acción de la paratormona el S3 es el segmento recto del tubuliproximal y aquí se dan secreción de cationes y aniones orgánicos para su eliminación y también este segmento es por donde se eliminan los fármacos y la toxina vamos a entrar a una parte un poco complicada pero no no tanto que es asa de gele y mecanismo de corte corriente un poquito complicada ya hemos visto que el 60% del filtrado especialmente de sodio agua cloropotasio se hizo en el tubuliproximal luego viene el asa de gele en el asa de gele se va a hacer 40 45% del filtrado que no es reabsorbido lo va a hacer el asa de gele el asa de gele tiene 4 partes rama ascendente delgada ascendente delgada rama ascendente cruesa medular y ascendente gruesa cortical en relación al sodio al cloruro de sodio reabsorbe el 25 a 35% en la rama ascendente gruesa porque la rama descendente delgada que es altamente permeable al agua e impermeable a los solutos la formación de una orina máximamente diluida o concentrada va a ser a través del mecanismo de contracorriente en el sistema de contracorriente va a participar el asa de gele y el tubulo y colector cortical y medular y la sangre que viene a través de los capilares peritubulares ¿cómo se va a formar la orina concentrada? el intersticio medular se va a volver hiporosmótico por la reabsorción de cloruro de sodio sin agua en el asa ascendente medular de gene la orina va a ingresar al intersticio del tubulo y colector medular para mantener esa hiperosmolaridad como la orina ingresa al tubulo y colector medular esto va a equilibrar osmóticamente con el intersticio resultando la formación de una orina concentrada la liberación de la hormona antidiurética va a jugar un rol especial porque va a aumentar la permeabilidad al agua en el tubulo y colector a través de la formación de los canales de agua o acoporinas 2 en la membrana luminal y de esta manera va a pasar el agua bajo una gradiente osmótica pero para que haya este mecanismo de contracorriente el determinante más importante y para la orina concentrada es la hiperosmoralidad de la médula renal se acuerdan cuando hicimos la clase anterior del tipo de nefronas que una era las corticales que tienen asas de gel cortas y luego las yuxtamedulares que son las que tienen asas de gel largas las que participan en este mecanismo de contracorriente para concentrar y diluir la orina son las yuxtamedulares las que tienen asas de gel largas ¿ya? entonces ¿qué tenemos? dos factores modificantes van a ser importantes el equilibrio del agua en el tubo el colector medular que puede diluir al infarticio un cambio que puede disminuir la capacidad de la concentración máxima para ya ¿cuándo pasa eso? quizás lo más importante es entenderlo como un ejemplo si todo el día tomamos agua todo el día orinamos porque así es tomamos más agua para eso tenemos más deseos de orinar y de ir a evacuar se va a llenar la vejiga ¿se acuerdan? 300 centímetros ya te empieza a dar el deseo empieza el reflejo adicional que empiezan a sumarse hasta que finalmente se evapora si nosotros todo el día tomamos mucho líquido y hacemos esas dietas medias raras donde no comemos mucha uli no comemos mucha sal entonces lo que va a pasar es que se va a perder la hiperomolaridad de la médula adrenal es como la gente siempre dice has lavado lo has lavado le has sacado las cosas que debía tener para su concentración máxima de orina cuando hacemos eso especialmente polidipsia psicógena la potomanía que es ingerir grandes cantidades de cerveza ocasionan ese problema y últimamente la moda del gimnasio que agua agua y agua y agua y agua hasta 5 litros al día y obviamente no tiene capacidad de concentrar la orina porque ya lavaron la médula adrenal han hecho que pierda esa tonicidad que hacía que pudiéramos concentrar la orina y cuál es el efecto orinar a cada rato y levantarte a orinar acuérdense el síntoma más temprano de que el riñón está fallando es que hagamos nicturia que orinemos de noche sin tomar agua nicturia que está avisando que una de las funciones ya se está perdiendo que es concentrar la orina como yo le digo a mis pacientes el riñón duerme con usted así es la función normal duerme contigo si te levantas muchas veces algo está pasando más si no tomas líquido si tomas líquido ni modo ahí sí te vas a levantar pero eso es lo que hay que entrar miren dice para minimizar este efecto el volumen de orina presentado este segmento es reducido en la corteza por la reabsorción de agua de antiodirética sensible en el tubo el colector cortical o sea todos tratan de regresar a lo normal y entonces que tenemos que juega juega el flujo sanguíneo que llegó a través del filtrado y pasó a los tubulis pero acuérdense de los vasos que acompañan que son los capilares peritubulares ahí entra a tallar eso el flujo sanguíneo medular en la vasa recta que es distribuida en forma de un gancho de pelo para minimizar la remoción de excesos del soluto no es cierto o sea si ahora lo vamos a ver una figura pero eso es lo que pasa o sea tiene que jugar entre lo que es la luz tubular y el pasaje de la reabsorción al capilar peritubular pero ese no es un solo mecanismo de ida sino es un mecanismo de ida y vuelta lo que la sangre no logro pasarlo en el filtrado y quiere que lo elimina que se elimine a nivel renal que hace lo secreta va del capilar peritubular a la luz tubular del riñón para ser eliminado ahora esa es la concentración vino la orina tiene que estar hiperosmótica abajo para que concentre como vamos a ver ahí y finalmente viene la dilución urinaria dos pasos básicos para diluir la orina la reabsorción de cloruro de sodio sin agua en la rama ascendente del asa de Hegel va a disminuir la osmolaridad del fluido tubular al mismo tiempo como se incrementa la osmolaridad del intersticio obvio porque se está saliendo del lado tubular y se está yendo al lado intersticial con el capilar peritubular por lo tanto si la sal se está yendo por ahí se está haciendo hipertónico puede ir pero volar que más dice la orina permanece diluida si la reabsorción del agua en el tubulico lector es minimizada por una acción en los segmentos de este tubulico lector cuando no haya hormona antiduretica porque ¿quién va a jalar al agua? la hormona antiduretica la base es que se quede dentro del torrente sanguíneo ni siquiera que se vaya que se reabsorbe pero si la antiduretica no está ahí vamos a tener una orina diluida llena de agua ¿por qué? porque falló el mecanismo de la última reabsorción del agua a través de la hormona antiduretica en el tubulico lector ahí está acá como ven ustedes ahí lo que se está graficando es un poco como en la contracorriente en este caso miren este es lo que se llama el asa de gente y este es el intersticio ¿cierto? para empezarnos a explicar nos dicen todo este estático 285 miliomoles acá, acá y acá en todos lados pero en realidad conforme va circulando el fluido del ultrafiltrado o el ultrafiltrado ¿qué va a pasar? en este lado sigue igual pero en la rama ascendente de cruesa de genres ¿qué nos dijeron? que se produce la reabsorción del cloruro de sodio de tal manera que acá se va siendo diluido y el intersticio se vuelve hiperomolar eso es lo que nos está diciendo en el ejemplo pero como las membranas tienen alta permeabilidad rápidamente van a tratarse de igualar al otro lado en la rama descendente como vemos acá en este ejemplo mira trata de igualarse trata de igualarse trata de igualarse ¿y qué te está mostrando? que mientras aquí en la rama ascendente de cruesa se está produciendo la reabsorción del cloruro de sodio en el otro lado lo que está pasando y que está en líneas punteadas es que en esta rama descendente se está poniendo se está reabsorbiendo el agua por lo tanto se está haciendo hipertónica ese es el mecanismo de contraponiente ahora vamos a verlo de otra manera miren ustedes cómo se forma el gradiente osmolar este es el primer ejemplo que no pasó nada y este es el otro ejemplo donde se va haciendo un mecanismo sumatorio miren finalmente acá no está graficado el intersticio pero esto es lo que pasa se van haciendo gradientes de concentración no es igual a este lado que a este finalmente lo que buscan en las nefronas justa medulares es que la osmolaridad en la profundidad de la horquilla según la mayoría de autores llegue a 1200 milios moles por kilo de agua algunas literaturas dicen que puede llegar hasta 1400 milios moles de agua pero aquí qué ocurre ocurre todos estos mecanismos se dice que van a ocurrir por el sistema multiplicador de contracorriente ¿con qué le llaman contracorriente? y todavía no encuentro el gráfico exacto para poderles explicar pero mientras el fluido el ultrafiltrado va en un sentido por la forma como se han posicionado los vasos en nuestro organismo en la nefrona la irrigación va en el sentido inverso contracorriente uno va en un sentido y el otro va en el sentido opuesto eso es contracorriente y ustedes saben que ese es un mecanismo que se usa en la diálise nosotros usamos el sistema de contracorriente en el riñón artificial porque en el filtro que es el riñón artificial la sangre fluye de esta forma y el líquido del dializado entra en sentido contrario para simular el mecanismo de contracorriente del riñón y facilitar la difusión de los solutos y eso es lo que busca acá está más o menos resumido mire y en el sistema de contracorriente participa el intersticio con el capilar peritubular el asa de Heide y el tubulico lector y es muy importante porque para que esta osmolalidad llegue a 1200 el 50% está dado por la uria que va a ser manejada en el tubulico lector también y como la uria es una molécula tan pequeña va a difundir libremente en toda la médula en el capilar en todo y que es lo que nos decía la teoría dice bien el fluido que ya el 60% se reabsorbió de solutos en el tubulico proximal va a entrar a esta rama descendente de Heide que es altamente permeable al agua e impermeable a los solutos o sea que el agua se va a reabsorber hacia el intersticio y el capilar peritubular se va saliendo el agua y los solutos se van concentrando por eso es que llega a este 1200 hay un agradiente entre el intersticio y el asa de Heide y esto va a permitir que una vez que llegó a 1200 acá empieza ¿qué cosa? la reabsorción de los solutos y se vuelve impermeable al agua o sea mientras acá reabsorbía pura agua para que se concentre acá dice no, no, no ya no voy a reabsorber así ya no, ya no ahora voy a sacar el soluto y esa salida y esa salida del soluto al intersticio y capilar peritubular es lo que va a mantener que esta médula sea hiperoscolar en la profundidad y luego viene el túbuli colector y dice oye sí pero tú solo no puedes yo creo que tenemos que hacerlo juntos y este empieza a dar curia para mantener eso y también tiene que ver este túbuli con la última formación del volumen urinario y dice uy 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 está viniendo demasiada agua esta orina y si te dejo salir te vas a deshidratar entonces ¿qué hace? activa la antidiurética que va a tener su receptor en el túbuli colector y agarra hacen que se formen los canales del agua y se reabsorbe agua de tal forma que podemos tener una orina al final en la excreción máximamente concentrada con 1200 milios moles por kilo de agua y que podría representar más o menos 600 cc 600 mililitros en 24 horas habiendo eliminado todo lo que tenía de desechos de las 24 horas ¿sabes? podría pasar eso por eso es importante la máxima concentración del orino porque si me Dios no quiera tenemos un accidente empezamos a sangrar el riñón deja de orinar para preservar el agua hace que todos estos mecanismos entren en fuego y luego que pasó eso porque nos hemos quedado en la rama ascendente gruesa de Hegel que estaba reabsorbiéndose todo el cloruro de sodio que podía y que se estaba llenando de agua llega a tal nivel que cuando llega al tubo distal puedes tener un ultrafiltrado máximamente diluido con dos polaridades miren de 100 miliozmol que es mucho mucho menor que el plato o sea en el tubo distal por este mecanismo de la reabsorción de cloruro de sodio llega al tubo distal máximamente diluido y finalmente otra vez empieza a reabsorberse agua que son las líneas punteadas y empieza en el tubo licolector a actuar antidiurética para otra vez regular y finalmente cuando llegan a la médula el segmento del tubo licolector también está empezando a concentrarse y en ese nivel la urea también está jugando un rol para mantener la hiperomolaridad de la médula renal pero si ustedes se dan cuenta se ha dado la vuelta ¿si o no? se ha dado la vuelta y esto es lo que pasa esto no es el tubo lirenal esto es la vasa recta es el capilar peritubular que ha ido acompañando a esto que les he descrito y como ven ustedes entre el intersticio y los vasos rectos que es donde finalmente va a acabar lo que se ha reabsorbido también se tiene que obtener esos mil 200 y se tiene que empezar a formar la gradiente tanto con la entrada de solutos y salida de agua y mantener el intersticio medular igual ellos también tienen una gradiente un poquito diferente entre lo que es la posición de la asa de gele y el capilar peritubular hay una gradiente de 200 miliosmones que va a favor el ser o la entrada o la salida de lo solutoso del agua resumen hay un resumen sí pero para que veamos en la foto que interviene todo esto mire tenemos asa de gele tubuliristal que también tiene que ver y finalmente el conector aquí esa reabsorción ávida que se da en el asa de gele en la porción ascendente gruesa es gracias a este cotransportador sodio potasio dos clor este es el que hace ese trabajo para mantener para ir logrando la máxima dilución de la orina porque está reabsorbiendo ¿no es cierto? vino acá este segmento permeable al agua todo del agua se sale todo se concentra luego aquí el agua no sale para nada todo lo que se reabsorbe es soluto finalmente en el tubuliristal máximamente diluido llega hasta 100 millos moles como hemos visto y empieza a entrar al tubulico lector y aquí dice oye esto está aguado tenemos que hacer que vaya menos y empieza acción de la hormona antidiurética para finalmente tener la orina el volumen de orina que necesita esto es lo mismo que pasa cuando hay antidiuresis o máxima concentración o diuresis de agua o máxima dilución ahí está ahí está como se han movido los solutos y miren mientras acá habiendo logrado la máxima concentración tengo medio litro de orina que es como vimos en el ejemplo y acá en este lado cuando es la máxima diuresis y que quiere decir miren 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 quien va a regular finalmente el volumen que se excreta dice ausencia de antidiurética ausencia de antidiurética máxima dilución en el otro lado antidiurética alta máxima concentración y hemos visto que el tubulico lector también tiene que ver con este mecanismo de contracorriente y hemos visto que es de la parte del tubulico cervical medular donde se da el mayor movimiento de agua y de uso es que Ana se pudre en plata muy bien seguimos entonces en este segmento en el tubulico lector la antidiurética es la que juega el mayor rol ¿no? va a promover la concentración urinaria por un aumento de la permeabilidad al agua en el tubulico lector y la reabsorción de agua que va a ir a la circulación ya hemos hablado de la uria que es la que juega el 50% del rol acá hay otra foto de resumen y hemos terminado con metal con metal